... en HCH, recorriendo todos los sectores del territorio nacional, las diferentes maneras de hacer turismo en nuestro país. Y yo quisiera decirle, compañera Cecia Raquel, que el miércoles, ¿usted se ve el miércoles o el jueves? Me voy el jueves. El jueves. El jueves. El jueves, Carolina Lanza agarra la ruta desde Teucigalpa. Al occidente. Hasta va a pasar por... Peña Blanca. No, no, no. Usted va a pasar por Comayagua, por Ciguatepeque, por La Esperanza, por Lempira, por Santa Rosa de Copán. Y si se le antoja, puede llegar hasta Ciguatepeque. ¿Cómo lleva carro? ¿Se le antoja? Lleva carro y lleva todo. No, depende de los tiempos. Porque como vamos parando, vamos haciendo estaciones diferentes. Ya tiene hotel, acompañantes y todo. Ella va como familia, en familia. Así es. Ella va en familia. Porque en verano se vive en familia. Por ejemplo, tiene mucho que ver en Gracias Lempira, tiene mucho que ver en La Esperanza de Intibucá, en Jesús de Otoro, en Jesús de Otoro, es antes de llegar a La Esperanza de Intibucá. La licenciada Claudia Lagos ha hecho un... ¿cómo se llama? Un cronograma. Un tour de donde se puede visitar en su ruta. Todas las actividades. Carolina Lanza estará en familia visitando toda esa zona. Así es. Recibanla, porque ella no conoce ahí esa zona. Sí, es primera vez que voy. Es primera vez que va. Enseñenle esas tortillitas que hacen ahí ya de La Esperanza de Intibucá de en adelante. Los frijolitos, el atol chuco, los totopostes. Toda la gastronomía y tradiciones de todos esos lugares, ¿verdad? Que se come muy rico. Llámenla, Carolina Lanza, a su teléfono. Ahí lo vamos a poner en pantalla. 87-81-81-11. Ese es mi número telefónico para que toda la gente de esos sectores, del sector de Siguatepeque, La Esperanza de Intibucá, vamos a hacer el parado en La Goyojo, en Pulapanzad. Es que no le sale. ¿Por qué? Usted no llega al lago. No paso por el lago. No, de lo que le digo. No. No, si paso para... Usted es de Siguatepeque, agarra el desvío. Del desvío de Siguatepeque. De Siguatepeque. Pero duermo... Vamos a tener que poner un guía. Pero duermo en los domos, en Peñablanca. Ah, pero es que seguro va a regresar el jueves, va a dormir ahí. Ahí duermo, ahí me quedo. Entonces, ¿qué va a hacer? Entonces, voy a hacer ese sector de Peñablanca. Usted es completa, usted es completa. Sí, voy a hacer ese sector de Peñablanca. Pero usted el jueves no va a llegar La Esperanza. Pues yo voy a tratar de meterle el turbo para que... No, 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 porque si te quedas en los domos, vas a agarrar para el norte. No, no, pero regresa otra vez para agarrar la pito solo. ¿Y la ruta comienza cuándo? ¿El jueves? El jueves. Es que va muy largo, Claudia. Claudia va a estar a los domos, Carolina. Ella dice que va a estar en el lago. A los domos. Y el de Villopa, la esperanza en Siguatepeque. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, bueno. Es que me dice que no va a pasar por Peñablanca. La compañera Carolina Lanza ya va a la... Su ruta es occidente. Usted espere, es que yo voy a estar por ahí. Sí, donde mire esa palancona, ahí se identifica con ella. Bueno, en el departamento insular, en Islas de la Bahía, va la compañera Milagro Flores. Así es que... Roatán, Santo Guardiola, Utila y Iguanaja. Bueno, va a revolver las Islas de la Bahía, la compañera Milagro Flores. Va a ese sector insular. Así es que espérenla, Rigoberto. Trátenmela ahí con cariño. Muevilícela en todos los lugares. Va con toda la logística, la compañera Milagro Flores, al sector de Islas de la Bahía. Al sector del sur va Jeffrey. Jeffrey. Jeffrey Rodríguez. ¿Con quién? Con Katia. Con Katia. Con Katia. Con Katia. Va Jeffrey. Buena compañía. Buena compañía. Nueva compañía, sí. Va avanzando el muchacho. Es una compañera nueva. Va avanzando, sí. Que sin duda va a disfrutar este recorrido con HCH. Sí. ¿Y Alison dónde va? Alison se queda aquí en la capital. Porque también hay... Lo hubieran mandado con Jeffrey y hacen buena... Una dupla. Buena dupla, pero va... No, ella nos va a mostrar el turismo interno aquí en la capital. La capital de la república, los sectores aledaños, los municipios que están cerca de la capital. O sea, ir a Santa Lucía, Ojojona, San Buenaventura, Valle de Ángeles, Cantarana. Por los diferentes hoteles también de la capital. Entonces, Jeffrey y Katia van a Choluteca y a Valle. Sí. A la zona sur, San Lorenzo. Un saludo a toda la gente en San Lorenzo y en Nacaomé. Amapala, Cedeño, que va a ser concurrido también en esta temporada. Amapala, Cedeño, Coyolito, a toda esa zona. La... Punta Ratón. A la zona de Tela, Ceiba y Trujillo. Al norte. Al norte. No, es Atlántico. Atlántico. Ceiba, Tela y Trujillo. Va nuestro compañero Alan Paul y Alejandra Rubio. Alan Paul y Alejandra Rubio. Imagínense qué ambientazo en esa ruta. Sí. Qué ambientazo en esa ruta. Una ruta muy bonita, don Eduardo. Sí, es que están... Y muy concurrida, sobre todo, por la mayoría de los hondureños que se movilizan a las playas. El sector de Tela, el sector de la Ceiba, Trujillo, que se ha vuelto un destino turístico. Muy visitado también. Una ruta muy bonita. Y a la otra zona, que ya es San Pedro Sula, Puerto Cortés. Ahí se queda... La Popular Suli. Y Ernesto Alonso Rojas y Daúl Marín. Correcto. Porque también hemos dejado personal cubriendo los actos litúrgicos. Religiosos. Los actos que tienen conmemoración para esta temporada de Semana Santa. Aquí en Tegucigalpa hay todo un equipo. También. Los periodistas de HCH, todos activos, dándole cobertura en la capital de la República, en el norte. Los corresponsales, gracias a todos por ellos. Habrá bono, dicen aquí, al final, por esa cobertura y ese esfuerzo que harán los compañeros durante la Semana Mayor. Sí, sí. Claudia es la primera que está exigiendo. Y si ustedes vieran el bono de esta mujer, ¿de cuánto es? Pero mejor, mejor, mejor me callo. Bueno, pero la cobertura será total en los cuatro puntos de Honduras, ¿verdad? Para que usted no se desconecte de nuestra señal. Además, por supuesto... En algún lugar no llegamos, ahí está el teléfono del pueblo, informando al pueblo. Pero también recuerde que está el equipo de corresponsales, que es el más completo del país. Cobertura en los 18 departamentos con todos nuestros compañeros, quienes en las semanas anteriores nos han estado mostrando todos los lugares que usted puede ir a conocer, a visitar. En esta o cualquier temporada, yo les voy a reiterar, cuando usted pueda, cuando usted tenga tiempo, cuando usted tenga dinero. Mientras tanto, puede verlo por HCH. Así es, Cecia. Vamos con Wilmer. Honduras es bella, con Óscola. Le vamos a mostrar todos esos puntos hermosos de nuestro país. Pero vamos a mostrarle también dónde están ubicados ya también nuestros compañeros. Pero vamos con Wilmer. Tenemos listo a nuestro compañero Oscar Peña, también a Wilmer Montoya, Ernesto Alonso Rodríguez.